No te enamores de mi Que yo no soy lo que tu buscas Soy mucho peor Que de todos los que has estado Solo fui el mejor Yo solo te lleve al cielo Sin ascensor Sin darte amor No te enamores Que yo no estoy pa' compromiso Ni pa' regalar flores Yo solo soy el que en tus noches Te hace pagar tensiones Y yo lo entiendo fue mi culpa Por no tus agondones No te enamores No te enamores Me vienes con preguntas y argumentos Me preguntas que que es lo que por ti siento Baby perdona que yo me esté riendo Pero es que no entiendo lo que me estás pidiendo Mira tú y yo no somos pareja Y si te lo meto es porque tú te dejas Métete eso entre ceja y ceja Abre los ojos no seas tan pendeja Que paso con tu ex Que te trataba de maravilla Vuelve con el que yo soy una pesadilla Si te enamoras de mi te vas a joder Porque no puedo responderte como tu quieres mujer Hay hombres buenos y hay hombres malos Yo soy de los segundos Mejor vete de mi lado Cuantas veces tu misma te has lastimado No se porque te empeñas en tenerme controlado No te enamores Que yo no estoy pa' compromiso Ni pa' regalar flores Yo solo soy el que en tus noches Te hace pagar tensiones Y yo lo entiendo fue mi culpa Por no tus agondones No te enamores Lo único que puedo pedirte Ya que no sé cómo más decirte Es que te olvides de mí No me busques Y que en tu vida hagas unos ajustes Tú te mereces ser feliz Y conmigo no lo vas a hacer Eres tremenda mujer eso sí Pero con tú y eso yo no te veo así Me gusta mucho la calle y la joda Tú andas con planes de hijos y bodas Estás bien loca ma' y yo no estoy en esa No estoy pa' compromiso Ni pa' cumplir promesas Yo pa' ti seré un dolor de cabeza Chica Porque la vida te la complica Si quieres eso yo no vuelvo más Me voy Pero chingremos una vez más No te enamores de mí Que yo no sé lo que tú buscas Soy mucho peor Que de todos los que has estado Solo fui el mejor Yo solo te llevé al cielo Sin ascensor Sin darte amor No te enamores Que yo no estoy pa' compromiso Ni pa' regalar flores Que solo soy el que en tus noches Te hace vagar tensiones Y yo lo entiendo Fue mi culpa Pero nunca usar condones No te enamores No te enamores No te enamores ma' Luigi 21 Plus Con Maximus Well Montana The Producer Fran Fusión Los Illusions baby Tú lo sabes Y yo le adora El Quargo En el Espíritu O Beltran Los Illusions baby No te enamores ma' No te enamores ma' Nos últimos rue Bueno Más Te enamores ma'